No lo llamaría de ese modo. ¿Perdón? No es un paro. ¿Qué es entonces? Un sabotaje. Una respuesta desconcertante. Si me permite ser sincera, le confieso que estoy sorprendida. Para ser más exacto, un sabotaje petrolero no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Hasta donde consta públicamente los organizadores convocaron un paro cívico nacional. Sí, una fachada para proyectar una imagen democrática. Es un compromiso del Grupo Teatro El Silencio de asumir en un escenario lo que consideramos la posibilidad de hacer una reflexión sobre el momento en el que estamos viviendo. Momento delicado, difícil. Y de alguna manera, esos acontecimientos que sucedieron entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 marcaron una situación histórica en la historia contemporánea de Venezuela. Trabajar en el Bolívar es maravillosa. Nos ha tocado un público maravilloso que comparte, que tú sientes que de alguna manera está atento, que está escuchando y que está reflexionando. Y eso es lo que nosotros queremos del teatro. En ese estado. En ese régimen comunista que, por cierto, pronto va a caer, en ese estado que quiere apoderarse de todo. Y como esa mujer, Marta, la conserje, sencillamente nos ha delatado, el estado comunista que quiera darle algo. Y una obra muy buena que implica el sabotaje petrolero en esta Venezuela convulsionada, pero que su pueblo heroico ha mantenido con firmeza en la defensa de nuestra soberanía y nuestra dignidad como pueblo de este continente. La obra es espectacular. Me encanta. Nos está dando la imagen de lo que ha pasado hasta hoy en el país. Y mira, nos volverán. No solo trajeron todo el petróleo a las transnacionales a cambio de migajas. Se dieron, además, de manera indigna, toda la plataforma informática empresa manejada por personas vinculadas estrechamente con los aparatos de inteligencia norteamericanos. ¿Tiene idea de las pérdidas millonarias que produce este sabotaje criminal?